Cuando los primeros casos de la enfermedad de las vacas locas aparecieron, la reacción de la FDA fue prohibir todas las tripas en productos alimenticios y de cuidado personal. Pero en 2005, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos modificaron su proyecto de ley para permitir el uso del intestino delgado entero para alimentación humana, siempre que se eliminen las últimas 80 pulgadas hacia el colon. Pero los estudios han demostrado que los priones infecciosos de las vacas locas pueden encontrarse en todas partes del intestino, desde el estómago hasta el colon de la vaca, llevando a muchos a plantearse la pregunta de si deben prohibirse las entrañas de la vaca nuevamente. La Asociación Estadoniense de la Carne dice que no, que quiere mantener todas las vísceras del ganado dentro de la oferta de alimentos, similar a lo que hemos oído de la Asociación de Cosméticos, Productos de Tocador y Fragancias. Protestaron que mediante la prohibición de ganado muerto o desmejorado en cosméticos, así como cerebro, cráneo, ojos, médula espinal, intestinos y las amígdalas, el abastecimiento de cosméticos en nuestra nación se podría poner en peligro. Podría haber una escasez de sebo para el jabón, por ejemplo. Al final, la FDA concluyó que provisionalmente los intestinos deben seguir siendo permitidos en los alimentos y cosméticos, ya que el nivel de patogenicidad encontrada en los intestinos de las vacas es mínimo. Una conclusión a la que tienen que llegar, ya que de lo contrario, toda la carne tendría que ser prohibida, debido a que nuevas investigaciones muestran que la infectividad de las vacas locas está en los músculos también. Las últimas estimaciones de Gran Bretaña sugieren que 15.000 personas están actualmente incubando la forma humana de la enfermedad de las vacas locas, contraída a través del consumo de carne infectada. Finalmente, es importante mencionar que el tiempo entre el consumo de la carne y que el cerebro se llene de agujeros debido a esta enfermedad puede ser décadas. Espero que hayas disfrutado de otro video de PlantadaRevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia. ¡Gracias!